Y vámonos de nuevo a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Ricardo Vitala, que nos tiene información importante de lo que está ocurriendo allá afuera. Mi querido Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bueno, ya tenemos problemas exactamente en la calzada de Tlalpan a la altura del metro Xola, transportistas de la Ruta 25, que esta mañana intentaron dialogar con autoridades porque fueron de apariencia nacional a pedir el apoyo de recursos económicos por este problema que hay, que les ha afectado su economía. Intentaron hacer una marcha hace unos minutos con dirección hacia el Zócalo, pero elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Asquitos al Tránsito les impidieron esta marcha. De hecho, engancharon con grúas dos camionetas y al ver esta reacción, los choferes de la Ruta 25 de Transporte Público, pues inmediatamente arremitieron contra elementos de la policía queriendo impedir el arrastre de dos camionetas que ya fueron enganchadas por estas grúas de la policía capitalina. Hasta el fondo se observa que van caminando los inconformes y los afectados. Y bueno, pues esto originó un pequeño zafarrancho irán en este punto de la calzada de Tlalpan a la altura del metro Xola. Esto, pues para evitar por la contingencia la marcha hacia el Zócalo capitalino y en el descuido de los manifestantes, pues la policía enganchó dos unidades y ya las retiró del lugar. Ricardo, ¿de cuántas personas estamos hablando y si se les va a permitir llegar hasta el Zócalo? Están dialogando con personal de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Les están prácticamente invitando a que desistan de esta marcha por la contingencia sanitaria que supuestamente les van a dar una fecha para una mesa de negociación, pero por la contingencia les están pidiendo de favor que no hagan ese tipo de marchas y que regresen a sus casas. Pero ellos, pues obviamente, están defendiendo su patrimonio, su trabajo, y le están pidiendo a las autoridades que los dejen llegar rápidamente a las oficinas indicadas para esta mesa de diálogo y pedir este apoyo que están ellos solicitando con respecto a la ayuda económica por esto que les está afectando. Esto también repercutió mucho en los automovilistas. Ahorita observamos que ya están agilizando la habilidad sobre la calzada de Tlalpan a la altura del metro Chola con decisión de la zona del centro de la Ciudad de México. Pues bueno, aquí están a media calzada de Tlalpan. Están dialogando, están hablando con el titular de la Secretaría de Control de Tránsito, quien está hablando con ellos después de este azafarrancho que se originó hace dos minutos. Y bueno, pues aquí están los transportistas tratando de llegar caminando hacia el Zócalo. Hasta el momento vamos a preguntar rápidamente si los van a dejar ir o no los van a dejar pasar. Me voy a acercar a distancia, por la zona de distancia, vamos a preguntarle al titular si van a ingresar o no. ¿Los van a dejar pasar hasta la zona centro, a su marcha o ya no? Sí. ¿Sí los van a dejar continuar? Sí. ¿Los vehículos que retiraron ahorita van a pasar al corralón por construir la vía pública o no? Sí, sí. Sí los van a retirar al corralón. Muchas gracias. Ella es un mando de la policía capitalina, Irán, y bueno, como se va a decir, los van a dejar caminar, pero los vehículos que fueron enganchados sí van a ser retirados hasta el corralón por obstruir la vía pública. Muy bien, Ricardo, pues estaremos muy al pendiente de esta manifestación. Veíamos, es un número reducido de personas. Sí, sí, es un número reducido de personas, aproximadamente son 30 personas quienes están ya caminando. Sí los van a dejar llegar, pero las unidades que fueron enganchadas sí van a pasar al corralón. Bien, Ricardo, pues mañana a movidita aquí en la Ciudad de México estaremos muy al pendiente de esta manifestación, si al final llegan o no al Zócalo y si son recibidos por las autoridades. Gracias, Ricardo. Hasta luego, Irán. Muy buenos días a todos. Igualmente, buenos días. Cuídate mucho.